30 días más. A partir de hoy, 30 días más de lo mismo. 30 días más para seguir pasándonos por la faja en Pico y Cédula. Y 30 días más para ver cómo la gente sale a la calle a violar Pico y Cédula y poder así grabar a la otra gente que también está violando el Pico y Cédula y hacer un video y subirlo a las redes sociales para poder rematarlo y sentí esa sensación de decir que si se va el migajá que se imagigue. Si se va el migajá que se imagigue. 30 días más sin poder ver tu voz estéreo o viendo cómo recortan las roces de Guadalupe o el programa este que presenta a Cristina Octavos con José que se parece mucho al desafío y que ahí nunca han eliminado a un negrito que se llama Ovidio. Yo no me lo veo. ¿Cómo es que se llama? ¡Guerrero! ¡Ese es programa, guerrero! Me han mochado más que el sueldo mío. 30 días más esperando que por fin digan que se inventó la vacuna y 30 días más para seguir escuchando gente que dice que así inventen la vacuna en Colombia va a llegar en el 2022. O sea, que gente negativa. ¡Las pelotas en marrano! ¿Será que me estoy viendo mucho pasión de gavilanes? 30 días más creyendo que ya el COVID nos dio y que lo superamos. Y 30 días más pensando que el que está al lado puede ser un asintomático. Y ni permita Dios que siquiera estos nudes porque enseguida vamos diciendo desgraciados es irresponsable en vez de estar en la casa contagiando a todo el mundo. 30 días más volviéndonos como insensatos. 30 días más escuchando en la casa diciendo a la profesora ¡Niños, por favor, cierren el micrófono! Y el peladito contestándole ¡Seño, ya lo cerré! 30 días más viendo como sale un nuevo reporte con más y más casos. Y la gente enseguida comenta ahí en el Facebook a chale la culpa que ella es que no es. Claro que ellos son unas santas palomas, pero yo los tengo pillados en las historias que suben. Donde ahí está la fotito y le ponen un sticker al lugar donde tienen la fría. ¡Ay, que saben! 30 días más para seguir escuchando a la gente decir que les tocó reinventarse. Y verdad que sí, porque uno se da cuenta que ahora están más gordos. Como que se reinventaron con la barriga. Claro, que ahora se les reinventó con nueve meses. Están preñados. 30 días más para que... Mira, a ver. Mira por la ventana, a ver. Mira cómo se ve ese poco pelado elevando cometas. O remontando barriletas, como dice Cincelejano. Sin tapabocas, sin nada. Ay, con los pajas ahí acompañando. Ahora sí, compa, ya esto no. Que cuarentena ni que nada. Esto es así. Si se va a isma... Si se va... Es mi gajá que... ¡Que se ismaíje!